Muy buenas a todos y bienvenidos a Sin Etiquetas, el espacio de tertulia y debate de Radio Televisión Mogán en el que también queremos contar con tu opinión desde casa a través de las redes sociales. Nos puedes comentar todos los temas que debatimos aquí en el programa y también recordarles que pueden venir a Plató si quieren hacernos llegar la solicitud a través de las redes sociales de mensaje directo y vienen a Plató aquí a debatir los temas que tratamos semanalmente. Y en el día de hoy vamos a hablar de la banalización cultural del carnaval y las fiestas tradicionales. Con motivo de la polémica surgida en Fitur con las dos azafatas que iban disfrazadas con vestimenta típica canaria queremos traer este debate al plató y hablar de los disfraces de carnavales y de la apropiación cultural. Hoy aquí en Sin Etiquetas. El pasado mes de enero las Islas Canarias acudían como cada año a la Feria de Turismo Fitur en Madrid pero más allá del encuentro turístico como promoción de nuestro archipiélago uno de los temas de los que más se habló fue de la imagen de dos azafatas del estancanario que incendió las redes sociales desatando la ira de muchos que vieron en los trajes que portaban un ataque directo a la vestimenta tradicional de mago. Incluso numerosas figuras reconocidas en el archipiélago mostraron su repudio. Lo cierto es que parte de la indignación se debe a que la imagen no ha sido contextualizada. Según Alberto Pérez Martín, responsable de estos diseños, no se trataba de trajes tradicionales sino de una alegoría de carnaval. Y es que se realizó esta interpretación para distinguir y diferenciar el carnaval de Canarias del carnaval de Río de Janeiro que también se promocionaba en la feria. Pero dejando de lado esta polémica, es cierto que en pleno carnaval podemos ver recurrentemente las representaciones étnicas en disfrace. Asiáticos, árabes, hindúes, mexicanos son algunas de las caracterizaciones que emplea la gente para vivir esta festividad. Incluso la representación de tribus africanas acompañadas de maquillaje para oscurecer el tono de la piel, una práctica conocida como blackface y que puede resultar ofensiva o racista. Todas estas situaciones abren el debate. ¿Estamos perdiendo respeto por nuestra cultura? ¿Somos racistas por disfrazarnos de otras etnias? ¿En qué contexto está permitido? ¿Podríamos estar hablando de banalización o apropiación cultural? De todos estos temas hablamos hoy en Sin Etiquetas. Pues pasamos ya a presentar a los invitados de hoy de Sin Etiquetas. Por mi lado izquierdo tengo a Ana Chaceta. Ana, te tenemos aquí casi todas las semanas prácticamente. Cambiamos de día si hace falta para que vengas a nuestra Sin Etiquetas. Y en el día de hoy para hablar de este tema, ¿qué te parece un poquito el tema? Una palabrita, ¿qué nos dirías? Hombre, es que los cambios del tiempo han cambiado mucho y ya se banalizan muchas cosas que antes tenían importancia y ahora a lo mejor ya no las tienen. A tu lado está María Cielo Santana, también amiga tuya en este caso. La has convencido para venir al programa la primera vez que vienes a este plató. ¿Qué esperas de esta tertulia? Bueno, un poco generalizar un poquito la opinión porque tampoco da para mucho realmente. Yo creo que es algo para mí muy normal. Todo esto sobre los disfraces o sobre la tradición. A mi lado derecho, Bea Delgado, también te hemos tenido en alguna ocasión aquí en Sin Etiquetas. ¿Qué opinas de este tema? Así, un resumen, ¿qué nos dirías? Que creo que depende mucho del contexto en el que se hable. Ok. Entonces, dependiendo del contexto, pues será más controversial o no esa propia sincultura de la que se habla. Y a tu lado está Paco Rodríguez, que es la primera vez también que te tenemos en este espacio, pero es un asiduo de Radio Televisión Mogán, hemos tenido varios programas. ¿Tiene ganas de un programa de debate? Bueno, yo lo comentaba antes, no puedo hablar mucho porque hay tres mujeres y como me pasa y me come, me quente todas. Nada, no hay problema. Aquí es una charla amena entre amigos, así que hablaremos y opinaremos todo de este tema. Quiero empezar por lo principal. Vamos a fitur directamente, a esta polémica. Ustedes vieron la noticia, si no, pues la acaban de ver aquí en el vídeo. ¿Qué opinan sobre esta polémica? Empezamos por aquí, Paco. Vale. Yo lo vi cuando vi el stand, tampoco me causó mucha impresión. Vi que era un stand de carnaval, no le di la mayor importancia, pero creo que hay otras cosas para hacer un disfraz. La gente con poco va hoy a una romería si te descuidas como está esta gente, ¿no? Y podrían haber cogido, a lo mejor, hay diferentes disfraces que se puede coger alemorías de otras cosas, ¿no? Porque la gente ve eso y lo asimila a un traje tradicional, porque son telas prácticamente que se usan los trajes muy parecidas a los que se usan los trajes, tanto los trajes de la Hortava como los trajes de Gran Canaria, los trajes listados. Y la gente joven hoy en día quiere ir cómoda a una romería y ven esto y a veces lo toman de ejemplo para ir a una romería. Y no me parece bien por ese lado, ¿no? Pero viéndolo de carnaval, tampoco ellos en ningún momento dijeron que eran trajes canarios. Era un stand de carnaval y yo lo miré así, como que era un stand de carnaval. Pero a veces se ven cosas peores también en algunas romerías. No creas que esto enfocado en carnaval no está mal. Está mal desde el momento que coge un poco lo que es el tema de vestimenta, ¿no? También fue la reina del carnaval y partir de Mascalón, fue una niña que era... Exacto. Pero iba genial, iba el traje bien completo con su mantilla, con todos los artilugios que llevaba, eran cosas canarias. Y estaba bien, no se salía del contexto, era un traje de carnaval, haciendo alegoría, un traje de las medinitas de Gran Canaria, con su falda listada, con mantilla, con gorro. Y luego todo lo que llevaba eran motivos canarios, estaba un poco más completo. O sea, podemos decir que es una especie de inspiración que han cogido, pero que depende del contexto, ¿no? Pues puede significar otra cosa. ¿Qué opinas por aquí, Ana? Yo pienso que la globalización y todas las modernidades ha cambiado todo. Y entonces, antes se respetaba a lo mejor esas cosas. No se vestían la gente con ropa de simbolismo, de regional, sino que antes te vestías de disfraz con una sábana. ¿Sabes qué te digo? Pero claro, con los años, las modernidades y todo cambian. Y echas manos ya a lo que sea, o a cómic, o a... Claro, y eso es otra fuente. Pero a lo mejor las personas que sean muy, muy, así, muy allegados a sus raíces y demás, les puede ofender. Puede haber una ofensa en ellos. Pero eso no deja que a lo mejor esas mismas personas se vistan de trajes regionales de otros países. Y no les guste, ¿qué usas en el suyo? Claro. Eso pasa. Por aquí, Bea, tú que piensas, ¿es una ofensa? Puede llegar a ser una ofensa. Yo creo que en este caso, ¿no? Lo que pasó en Fitur, como dijo Paco, fue una representación de carnavales. Y que creo que intentaron mezclar simplemente la idea de... Porque se vio un drag. Vamos a mezclar la idea de drag, que es lo que más llaman los carnavales. Sobre todo para atraer a la gente. Mezclarlos con el símbolo canario. Que en este caso, pues mira, utilizaron la ropa tradicional canaria. Al final fue, como estaban diciendo, ¿sabes? Fue simplemente una combinación de ideas. Pero siempre, y creo que es súper importante siempre el contexto. Estaba ambientado, estaba contextualizado en el carnaval. Entonces creo que no hay que llevarlo... Creo que en ningún momento dijeron que era el traje canario. No se dijo en ningún momento. Especialmente. Los escaparatistas o la gente que hicieron en el stand, ¿no? Es que claro. Yo lo vi y digo, esto es de carnaval. No me voy a hacer por aquí. Mira que soy el profesor de los trajes tradicionales y de las vestimentas. Pero que no le di mayor importancia porque vi que era el traje de carnaval. Sí me llegó un poco eso que cogieron un traje canario de referente para hacer especie de un disfraz. Pero bueno. María, ¿tú qué opinas, María? Yo las vi guapísimas. Las vi súper guapas. Con esas muy sexy que no tienen nada que ver con el tradicional. Claro, claro. Tampoco. Y además, si no nombraron nada de la tradición, pues menos todavía. Yo creo que no hay que ser tan susceptible a todas estas cosas. Me parece a mí, en mi opinión. Que nunca que se haga con intento de humillar o de reírte de la situación. Yo creo que todo es admisible y todo está bien. Yo no lo veo. Lo veo estupendo, de verdad. ¿Crees que en realidad a lo mejor el error fue no explicar el contexto? Porque mucha gente, o sea, a lo mejor ustedes pudieron entender que hubo un contexto de carnaval. Pero mucha gente salió a las redes sociales opinando como ofendidos directamente de que esto se esté representando en una serie de turismo. Yo creo que la gente se aburre mucho. Y las redes sociales lo extrañan por cualquier cosa que yo para mí no tiene importancia. Voy a lo que iba antes. En Tenerife hace 20 años por ahí, una chica ganó el reino del carnaval, un traje de canario. Exacto. Y también estaba bien, más o menos. Un traje que se llamaba Tajaraste, era con pluma, pero que hacía referencia a un traje de Tenerife, de la rodada concretamente. Me parece que era. Pero que lo que decía antes, que ellos en ningún momento dijeron que era traje de canario, ¿sabes? Se hizo como alegoría del carnaval, pero que igual la gente, a veces se ven cosas peores por ahí en las romerías que eso que vimos ahí en los trajes de canario. Yo creo que es muy fácil en las redes sociales empezar a criticar una idea, aunque sea personajes públicos, algunos de los que comentaron. La gente es muy sensible para ciertos temas y ya desde que salte uno ya todo el mundo se sube al barco y se crea una polémica de algo que a lo mejor hace un par de años no hubiese pasado nada. Que no tiene más importancia, que no tiene importancia. Y yo creo que yo también, yo cuando lo di, sin más, es que era un drag ambientado en un traje canario, pero ya está. Claro que quizás hay que hablar con esa gente, porque hablamos también en este vídeo de que se utiliza en carnavales, ahora que estamos viviendo carnavales, se utilizan bastantes tipos de disfraces de etnias diferentes. Podemos decir mexicanos, incluso si ni no fuera de España, sevillanas. ¿Cuánta gente se ha vestido de sevillanas? Esa barrera se ha cruzado. Siempre se han vestido de sevillanas, siempre, carnavales, todo el mundo. Sí, sí, sí. Y a mí me parece simpático. Pero ¿por qué creen que estas personas y muchas personas se ofenden tanto con esta polémica? Yo creo que la gente, en mi opinión, creo que hay mucha gente que le encanta la polémica. Vale. Entonces, basta que haya algo que una persona, por algún motivo, empiece a decir algo y ya todo el mundo va en cadena. Pero para, no sé, por llamar la atención, por crear un tema donde no lo hay, por cosas así. La gente por las redes sociales, de verdad, que a veces da mucha pena de muchas cosas. Entonces. Yo a veces pienso un poco también que perjudica a lo mejor, en este caso nosotros, que somos defensores de que la gente vaya. Porque tú, cuando vas a una cena de gana, sabes cómo tú tienes que ir. Cuando vas a un funeral, sabes cómo tienes que ir. Cuando vas a una verbena, sabes cómo tú tienes que ir. Entonces, si no estás en condiciones de ir a este sitio, no vayas. No, 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 ahí no estoy yo de acuerdo. Ok. Porque no todo el mundo puede comprarse un traje que no vale barato. No, depende. Lo hay barato. Bueno, yo creo que hay otras prioridades y yo, porque no voy a dejar de ir a mi pueblo, a la romería y a estar en la romería. Claro que sí, me pongo un sombrero y un pañuelo aquí rojo o lo que sea y ya está, y voy a participar. Lo siento. No opino. Paco, no creo que opine lo mismo. Ahí ya. Sí, sí, sí. Otra cosa es muy distinta, no se puede comparar cuando tú vas a una recesión donde hay una puerta, entras a un sitio, un recinto cerrado. Un protocolo, digamos. Un protocolo. Eso es diferente, por supuesto, que yo estoy de acuerdo en respetar eso. Porque me parece que es una cosa bonita, que va a haber algo interesante, que todo el mundo debe ir a un poquito mismo nivel, de bien vestidos, de tal. Pero en la calle no, mi amor. En la calle nosotros, en este caso, tenemos casi un protocolo. Porque un poco, tú vas a mostrar tu cultura al exterior y vas a enseñar lo que es un traje tradicional, cómo vestir a la gente. Sí, me parece bien, Paco, pero el que quiera demostrar eso, porque a mí, para mí, yo me siento tan del pueblo sin demostrar nada con lo tradicional, con el vestido. Yo puedo pensar también que aquí es como separar las clases sociales, como se hacía antiguamente. Los ricos y los que vestían bien vivían por un lado de la acera, por un lado de la calle, y los que no podían vestir con las mismas balas, iban por la otra. Como dice Maricielos, si yo me quiero vestir con una falda larga, mi delantal y un pañuelito, ¿por qué no puedo participar? Sí, puedes participar, claro. ¿Por qué no? Pero no dentro de... Sí, sí, sí. Porque aquí ponen barreras, que no se pueden entrar. No, no, tú puedes... Aquí no todo el mundo tiene que ir con trajes de gala. Aquí aconsejamos a la gente trajes campesinos que son más económicos y cómo son los trajes. Te puedo entutear, ¿no? Sí, sí, sin problema. Mira, Paco, tú has dicho antes que había gente que daba pena verlos en las romerigas, con trajes, que podían ofender porque, vamos, que no tiene nada que ver con la realidad y tal. No, solo hay que llevar un motivo porque la gente, de antes yo que soy mayor que tú, la gente de antes, en los campos se ponían sombreritos, se ponían pañuelitos, se ponían un delantalcito. Y la gente tan felicitas, que era lo típico. Tú vas a los pueblos y ves a la gente así, pues, es típico de su pueblo. Pues tienes que trasladarlo a la... hoy en día, a las romerías, es igual. No todo el mundo se puede gastar un dinero para ir todas como bancos. No sale tan caro, ¿eh? Que sí sale caro, que sí sale caro, que cuando hoy en día, vamos, te da palo imprescindible, después lo que te queda, si te queda algo... Si te vas a hacer un traje de estelar, si te sale caro, pero tú vas a ir a una romería, puedes con un traje de campesino que con poco más de 50 euros lo tienes, y te vale para toda la romería. Pero que sí, que el que lo quiera llevar, sí. Mucha gente joven no tiene 50 euros para un traje. Pero te compran la bursa este año y después de un año te compran la otra. No, no puedo vivir porque no tengo traje. Yo creo que esos 50 euros me voy y me lo compro de salmón. Ah, mira. Entonces no participas en la romería. Sí, sí, participo yo, y participo. Y me pongo a tu lado. Participo por fuera y te invito más a una copa. No, no. Y seguro me vas a invitar hasta la copa vivo. Está al lado tuyo. O sea, digamos que ustedes fienden más que en una festividad, ya sea carnavales como estamos hablando, o en una romería. Lo importante es disfrutar, ¿no? Yo creo que, exacto. Sin ningún tipo de regla. Disfrutar del pueblo. Llevar una comida tradicional del pueblo. Todo eso está muy bonito. Sí, todo eso se lleva. Todo eso está bien. Yo creo que hay que encontrar el equilibrio. Porque creo que entiendo la idea, lo que explicaba antes Paco, de, sobre todo se ve mucho en la juventud, ¿vale? Que ni siquiera nace en la magos de ir vestidos tradicionalmente. Y entiendo lo que ustedes quieren decir. Entonces hay que buscar el equilibrio. Tampoco hace falta ni vestido 100% tradicional, con la ropa más típica y demás. Con la máscara, claro. Sí, efectivamente, que muchas veces es la máscara y demás. Ni tampoco, a lo mejor, yo creo que sí, que si vas a un contexto de romería, pues ir acorde a la romería. Pero es que si tú ya llevas un motivo, quiero decir, un sombrerito. A los extremos, que creo que es lo que él estaba pensando, de una época que se llevaba mucho ver en la romería, a las chicas y chicos con pantalones vaqueros, cualquier camisa. Con tops, por ejemplo. Y lo único que hacían era ponerse un fajín y un chaleco. Eso creo yo que puede ser por donde fuese. Sí, un poco, un poco. ¿Sabes quién le pone puertas al campo? Es que es un poco difícil. Pero yo no entiendo desde ese punto de vista que se le quiera mantener. Nosotros en Mogán se controla la romería. Pero en Mogán se le ha puesto. Sí, es verdad que en Mogán tenemos como... En Mogán se mantiene y la gente no respeta. Si nuestras condiciones vas por fuera. Y un poco tú vas... Y no te digo lo que te digo. Tú en este caso ahora los trajes más caros son los de tu isla. Los trajes más caros son los trajes de La Palma. Son los más bonitos. Son los más bonitos. Y fue la única isla que conservó los 14 trajes hasta hoy en día. Mientras que las otras los perdieron mucho. La Palma ha sido la isla que más ha conservado los trajes. Tiene un traje por cada municipio. Y son los trajes más caros que hay en las siete islas. Los trajes de seda. Sí, los que son bordados y todo. Pero yo nunca he tenido un traje de ahí. A ver. Sí, que no te ha hecho falta gastarte un dinero para... Bueno, yo pienso que si se puede, estupendo. Si no se puede, también. Lo que le decimos a la gente es eso. A la gente joven. Mira, tú vas a ir vestida como iba tu abuela. Tu abuela en los años 50 nos iba con dos tiritas aquí y enseñando... Pero tampoco se llevaba esos trajes tan sofisticados que hay hoy. Los trajes de usanza tradicionales. Nosotros hemos trabajado con trabajos... ¿Cómo se ha modificado mucho? Con libros y con buenos rescatadores de la vestimenta. Y son trajes de usanza tradicionales. No son trajes típicos. El traje típico es lo que se ha recreado para cara al turismo. ¿Cómo no? En este caso el traje de Las Palmas, el traje de Néstor. Que no es un traje típico. Es un traje que se creó para un baile de carnaval en el capillete literario. Y se ha quedado como un traje de ciudad. Es un traje precioso, un traje galado. Pero me imagino que la gente de los campos no se ponía un traje superior al campo. Y bueno, retomando el tema del carnaval. Si vieras, por ejemplo, Paco, o el resto de ustedes, alguien en carnaval vestido típico de canario, ¿qué pensarían? Se han visto. Y los he visto. Vestido de bebito monarga. Con el callorro, con la gallimba y la botella no en la mano. Sí, es que... Claro, es. Un poco de respeto se ha visto de policía. De policía. Sí, pero claro. A veces no se... Bueno, pero es un cuerpo que debería tener un respeto, por decirlo de alguna manera. Es que ahí es a lo que voy. O sea, estamos hablando de la cultura en general, como puede ser una etnia, una nacionalidad. Y después, porque en carnavales vemos de todo tipo, desde payasos a profesiones, también vemos dibujos animados. Pero, ¿puede ser más ofensivo si nos caracterizamos de una cultura más que de una profesión, por ejemplo? Depende de la profesión. Yo para mí, si haciendo un disfraz, por ejemplo, que vaya auténticamente... Es que me ha pasado también el yugo. Yo no saber si es policía o esta, al final decir que no era policía. A mí eso me parece quizás más preocupante. Que un traje tradicional. Porque puede haber errores. Puede haber confusiones. O lo bonito que es el carnaval tradicional. Que te vestías con los más viejos que había en casa. Sin carencia. El hombre de muela, mujer de hombre. Yo me vestía de hombre. Y de reía. Y de los países salían gratis el carnaval. No te gastaba los grandes gastos. ¿Qué es esa otra? Que veo que la gente, hoy en día, se gasta un montón de dinero. ¿Qué pueden ser? En disfraces para todos los días. Un traje canario lo compras una vez, lo tienes para todas las romerías. Y el carnaval cada año va cambiando. Y el traje lo puedes utilizar todo lo mismo. Es igual que en Sevilla. No los trajes. Todos los años sacan trajes maravillosos y carísimos. Que el mínimo que vale, vale 400 euros. Ese es el mínimo. Este año adoptado por la segunda mano. Hombre, me imagino. Porque se gasta mucho dinero en estos temas. Claro, dice que se pueden comprar ya por 70 euros. Bueno, pues la gente, es que la gente no puede. Y cada año hay que estrenar. Y cada año hay que estrenar. Pero es algo que iba, que por los carnavales la gente no le importa gastarse 100 euros en un traje o 200. Hombre, es que en los carnavales te divierten mucho. Te lo pasas muy bien. Y la tradición está ahí. Y en la romería también. Cada uno tiene para los suyos. Cada uno tiene para los suyos. A ver, yo, sinceramente, si yo fuese, bueno, que dentro de poco en la cabalgata es más paloma, y viera a alguien vestido de canario, me sorprendería. Me sorprendería porque no es algo que suelo ver. Pero sería hipócrita pensar o criticar que lo hicieron cuando, en los ejemplos que estabas dando, te puedes encontrar cualquier cultura china, de la India, japonesa, de cualquier sitio. Entonces sería hipócrita criticar que la mía no se puede, pero la de los demás sí. Yo es que ahí a lo que voy. Para mí hay hipocresía en todo esto. Hipocresía desde la polémica que hubo, porque creo que mucha gente ofendida, son las primeras que no se visten bien de canario en una romería o no saben cómo hacerlo. Hipocresía en el sentido de que nosotros nos hemos vestido de sevillanas, de mexicanos, y nunca hemos pensado si esto resulta ofensivo a la gente de allá. Si nosotros viéramos, a lo mejor nos vamos a Alemania y vemos a un alemán en un carnaval vestido de romero, nos calentamos todos, no digamos que no. O sea, yo creo que... ¿O alguno piensa lo contrario? Yo creo que nos espadarían. Lo primero es el pensamiento de ese, ¿y por qué va a vestir? De yoga, claro. Claro, es que es lo que digo, que realmente quizás todos tenemos un punto de hipocresía en ese sentido, que a lo mejor tenemos un sentido muy arraigado de nuestras tradiciones y puede salir una polémica como esta, que nos ofendemos. Yo creo que este año va a haber muchos vestidos de canario. Precisamente por la polémica. Lo siento, pero la romaría un hogar así no va a entrar. Pero en los carnavales del sur, ya verás. En los carnavales del sur. Yo creo que en nuestra cultura, no te hablo de las islas, te hablo en general, señor, poca gente tiene, en la península quizás más, pero nosotros no tenemos una identidad de algo definido de un carnaval. Nos agarramos y echamos mano a cualquier cosa. Porque, por ejemplo, están los carnavales en Italia, que ven tú a esas damas. En Grecia tiene carnaval. Ese tipo de cultura ya específica, que es una maravilla. Nosotros aquí tenemos de China, pues no me tengo de China. De los otros, pues de los otros, ¿sabes? Y gracias. Y cogemos lo que encontremos y de la etnia que sea, y del color que sea, que no nos importa. Pero no tenemos eso. Por ejemplo, también en la península, también se hace carnavales específicos, porque con lo mismo que nosotros tenemos romería, pues a lo mejor ellos tienen los de Valencia, o los que van vestidos de que son de... Sí, uso de animales, se pinta con tirnes de la chimenea, como hacen los toros de... Nosotros es que hay como un... Aquí cabe todo, ¿sabes? Eso es lo que iba a preguntar. Es una caja de retales, que de ahí sacan... Pues yo creo que tiene que caber todo. ¿Creen que todo tiene que estar permitido en carnavales? ¿Carnavales es el perfecto contexto para permitir todo? Porque de ahí después se salen otras cosas. Tiene que permitirlo todo, siempre y cuando, vamos a ver, no es ofensivo de que vayas humillando a nadie, que vayas diciendo pancartas raras, no, no. Quiero decir, en cuanto a vestimenta, todo, cada uno que vista como quiera. Yo también sigo eso. Mantener incluso aquí el carnaval tradicional, que eso es lo más bonito que hay, que te ríes. No es que miras a los que están vestidos, ¿te entendís? Y te ríes nomás que de verlo para... Lo original es que hagan cosas nuevas, que de cualquier cosa de televisión sacan, pues de cualquier, no sé, cualquier muñeco, o de cualquier cosa, salen vestidos o de cualquier cosa de televisión, de, ¿cómo se llama? De telenovelas o de no sé qué, te salen vestidos y tal. Pues eso es simpático, a mí me gusta. No, no, en realidad es muy simpático. Había un equipo de cuatro o cinco chicos y iban vestidos de zafatos de huele. Y en Las Palmas iban a zafatos de winter, con los uniformes de winter, con los gorros, con las chocolatinas. Esa ya es. Es simpático. Mucho ingenio. Incluso, bueno, sin ir más lejos, nuestro carnaval, lo estábamos hablando antes, un chico disfrazado de San Antonio, lo sacamos en las redes sociales, el disfraz muy bueno, se lo curró, bien maquillado, pero a mí, por ejemplo, no me gusta para carnavales. Entonces, piensas que realmente no está todo permitido en carnavales. Encima un poco, sí, encima un poco, a los católicos un poco, nos chocamos, nos chocamos un poquito, y más los que son moganeros, claro. Pero la verdad que el chiquillo se lo curró, estaba increíble. Además que tú lo veías en la calle, una señora que lo veía, se ve en el línea, que dice que cuando lo vio al lado de ella, no sabía qué era, se quedó mirando y se acertó. San Antonio, es que era igual, estaba clavado, clavado, la cara, la corona. A mí sí me gustan esas cosas. Sí, me gusta. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, en el tema de la religión, podría estar...? El tema de la religión, cada uno la siente como siente, y eso es muy... Y eso es muy... A mí sí, el tema de la religión me lloga un poquillo. A mí también el tema de la galadrada, el año que sacaron... Sedla, cuando... A mí, que una cruz... Oye, respeta un poco las ideologías de la gente, a los que tú no crees, a los que son católicos, respeta a los que son católicos. Mira cómo lo hacen de un musulmán o de... Es que es diferente que saquen y quemes no sé qué, que sacas a la virgen en bikini, la haga... Ridicul... Ridiculizar. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero que un cura, me hace mucha gracia, en el YouTube. ¿Ah, sí, pato, con monstruos de cura? Un cura todo con su... ¿En el tierro de la sardina? Con todo con su... Bueno, bueno, haciéndote la confesión, me mola de la risa. Es que eso, es que incluso la iglesia era... El carnaval era una burla hacia la iglesia, por eso el carnaval. Bueno, una burla. Es que como yo no se me ocurre ir a confesar a la iglesia, las cosas, pues... No, pero el carnaval se trata de eso. El carnaval, por eso era las tiestas, por el jolgorio, porque empezaba la cuarema, que eran 40 días que se decían antiguamente, que no se podía comer carne, no se podía... Es que yo me siento católica, pero no siento que yo tenga que ir... Todo ha cambiado, no va a haber conseguido lo que teníamos antes. a ir a confesarme, eso a mí, a mí me parece ya un poco... No, no, no. Ustedes no ven límites en el carnaval, Paco? Yo veo que sí, por lo menos en el tema de la religión, que este marco, el chico de este el chico de San Antonio. Que además que lo hacen su mamá, San Antonio estaba simpático. Y que lo hace con todas las mujeres del mundo tampoco. A mí me tocó un poquito, ¿sabes? Como para carnaval es como que no pega, ¿sabes? El carnaval es más burla, más risa, más cañón de oro. Claro, pero es por eso, es por eso, porque si no, ¿dónde vas a ir vestido de San Antonio? ¿Dónde vas a ir? No hay otro contexto. ¿Dónde vas a ir? No lo veía en el día San Antonio tan serio, con el ramo en la mano, con el libro, con el libro. A mí te impresionó más bien, digamos que te impresionó, que te impresionó verlo. Es que yo no vi la foto, es que me quedé, digo, pero es que era igual, es que era igual, 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 además se maquilló, estaba genial. Entonces había que, hay que felicitarle. Sí, sí, estaba muy bien. Yo soy más de la opinión de ella, que es que el carnaval te permite ver cada cosa, cada disfraz que hay algunos que son una maravilla. O por ejemplo, el ver a San Antonio o el carnaval es grande, como las palmas o las palmas, que la gente se lo curra también. Y tú ves cosas maravillosas y cómo es posible que pueda alguien hacerse algo. experiencia para hacer ese pedacito. A mí me encantaban las caletas. Siempre, siempre dentro de un respeto, obviamente. Claro, eso no hace falta. Claro, pero, ¿cómo se mide el respeto? Es mi pregunta, es decir, porque a una persona le puede resultar ofensiva. El respeto, pues que le corte la cabeza a la virgen, la eche por un lado y vaya así, que pisotee. Es cuando, cualquier cosa que... lo haces tú también, porque una cosa es que tú te quieras disfrazar de X motivo, porque tú dices, estoy en carnavales, me gusta la idea y otra cosa es que tú lo hagas con intención de dañar, de hacer daño, de crear, de generar un odio o un malestar. No creo mal. Además, un cañón debo, la gente dice, pero es que era, era, era espectacular. Claro, claro. Y es eso. Entonces, él no lo hacía con una intención mala ni rara. Y, por ejemplo, en su momento La Galadra, yo cuando vi, si no me equivoco, trascerla, a mí me pareció maravilloso. Yo sé que fue súper controversial y que mucha gente que es religiosa pues se sintió ofendida. Pero es que no creo que lo hiciese con la intención de ofender. Es más, recordar que él estudió teología, creo que fue la universidad, que él... ¿Sabes? Que también es, es que también hay que entender, él es drag. Entonces, él hace su representación de los temas que él quiere y que creo que para él son importantes. Y la gente simplemente lo vio desde fuera como una crítica. y yo creo que nadie separó toda esa gente que le echó un odio encima a preguntarle, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál era tu intención? Claro. Es que sin preguntarle ya todo el mundo supuso que se quería reír de la iglesia, que querían hacer esto. No, es que él es drag y estaba haciendo su propia representación de la iglesia, que puede ser mí, porque es que todo es interpretable. Entonces, a mí es que me encantó porque me encanta la gala drag, me pareció maravillosa la manera que tuvo de representar todos que para mí fue maravilloso y los carnavales también me encantaron. Claro que sí, pero ahí demuestra el ingenio que tiene esta gente también, ¿sabes? Que piensa y empiezan al trabajo por eso y diseñan algo bonito. La poeta de inspiración, en este caso, él sabía y conocía mucho de la Biblia y de las historias y la cultura y entonces todas sus inspiraciones de todas sus representaciones han sido todas bíblicas. Adán y Eva también creo que lo representó otro año. Un trabajo bestial. Sí, un trabajo. Vamos a retomar otra vez el tema de las culturas. ¿Es racista adoptar el rol de otra cultura en carnavales? Ya no se lo digo el disfraz, que sí que vemos que está todo permitido y tal, pero si a lo mejor adoptas los mismos roles, intentas imitar, ¿eso ya puede ser racista u ofensivo en este caso? Yo creo que si tú no lo imitas para que el disfraz sea completo, no es un disfraz. O sea, tú abogas por la representación 100% de... 100% de lo que estás haciendo, sino no lo hagas, porque si tú no te vas a vestir de mono y no vas haciendo así, pues como... ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Que si el disfraz conlleva que vaya todo lo que le corresponde. De todas maneras, tú vas a comercio a comprar y ves tanta variedad que tienes un delejir de lo que quieras y de la tuya presentación. Ya... Es que yo creo que... Que si de indio, que si de yin, no, que si de... Pero es que ya se habla muy a la ligera de que si son racistas, que si no son racistas. Hay que saber el concepto. Por cualquier cosa, cualquier expresión, ya te dice racista. Por Dios, no, no. Yo creo que no. Pienso que hay que ser un poquito más permisivo en algunas cosas. Es que lleva todo a los extremos, porque se lleva todo a los extremos. De tal manera que es como si no hubiera un término medio. Efectivamente. Y hay término medio... No, no. Yo lo que te digo antes es que yo este mismo, de lo que estábamos hablando, de esto de Fitur, yo cuando lo vi, no le di mayor importancia. Yo vi un escaparato de carnal detrás. Fue lo que ni por aquí me pasó de que estaba como un traje canario. Un poco se parecía al traje larotado a través de aquí, pero no le di mayor importancia a lo que decían. En ningún momento dijeron que era un traje canario. Era una representación de los carnavales, además que se lo daba. Se lo daba sin prensa. Si lo hablas por lo que es la pintura en sí, por lo que es pintarse de negro... Yo ahora quiero introducir ese tema precisamente, me viene bien que me lo digas, porque existe el término blackface, no sé si lo conocen, es un término que se utiliza para una representación que existía en el siglo pasado, creo que en Estados Unidos, de que en los teatros se pintaba gente blanca de negro para un poco burlarse de la etnia africana, en concreto, y hacer representación en este caso. Ejemplo perfecto que tenemos, entre comillas, que no es una burla completa, los indianos de la palma con la negra Tomasa. ¿Qué les parece esta representación? ¿Les parece ofensiva? ¿No les parece ofensiva? Para mí no. Eso es un papel que desempeña esa persona desde hace muchos años. Es como los reyes magos, el negro pintado y está... a veces lo llevan natural y a veces lo llevan pintado. Eso sí me parece un poco eso y las representaciones estereotrales que tengan que utilizar personas blancas pintadas habiendo negros que pueden hacer el mismo trabajo y cobrar eso que esa persona está cobrando. ¿Por qué lo tienen que pintar a un negro haciendo el puesto de rey? Bueno, porque no encuentran a negro. No sé, hay muchos de paro. Bueno, pero a veces... A ver, si hay que coger un blanco y pintar no si hay negro. Y después lo mismo, en hacer teatro porque tú tienes que pintar si hay actores negros buenísimos. Eso hay que respetar. Pero eso no lo trae, no lo podemos traer que cuesta mucho dinero. Hay en el paro un montón. Hay mucho dinero. Es que yo creo que, por ejemplo, la negra Tomasa viene de ella, de un personaje histórico. una tradición. Entonces, es una tradición en su momento, ¿cuántos años puede tener? ¿50 la idea? Entonces, hace 50 años no es ahora. ¿Sabes? Hay que saber el contexto de cuando se hicieron la idea de la negra Tomasa. Ahora, todavía lo he oído si lo hicieron. Exacto, como ahora que está diciendo Ana. Es que ya que tú cojas, por ejemplo, la cabalgata de Reyes o que en el teatro utilizas a personas blanques la pinta de negro ya que ya ni me parece ni racista, me parece cutre. Me parece cutre y mala organización porque no tienes que ir antes porque por el contexto social que había en ese momento no se utilizaban, no contrataban a personas negras. Pero ahora no estamos en ese contexto. Entonces, utilizar una persona blanca y pintar a la negra es que me parece cutre. Pero es que en realidad me parece, o sea, voy a picarte un poquito, es decir, no aceptas que en carnavales se vistan de Baltazar, por ejemplo, pintándose la cara de negra, pero si aceptas lo de la negra Tomasa porque es una tradición, quizás no hay que revisar esa tradición y mirar si está bien hecha o no y si puede resultar ofensiva ya no solo a nosotros sino a esa negra. Pero es un personaje, es una persona quien lo hace, ¿no? La negra Tomasa. pero es que tiene ya su corte incluso, o sea, no es la única persona que se pinta de negro, hay más gente que se pinta de negro. Y se pinta de negro, a los años en cuanto a esa esa tradición empezó y tú, una cosa que ha empezado tantísimos años atrás, no la puedes mirar hoy con la misma visión. Pero quizás hay que adaptarla a los tiempos actuales, ¿no? Yo no sé si de toda la vida ha estado la negra Tomasa, de siempre los indianos, de toda la cosa. Yo tengo hijo de razón, de siempre. Porque antes los indianos eran más íntimos, más te la gente. Lo que pasa es que es verdad que yo llevo aquí 30 años, ya no... Pero los indianos, antes eran más bien de la gente de La Palma, no estaba tanto al exterior. Pero que eso sea así, sí, sí. Ya lo que decíamos antes, las redes sociales. Se ha hecho muy popular y allí más de 80.000 personas. Por eso no sé si Leonardo Tomasa ha estado de siempre o seguido cooperando a lo mejor hace X años. Desde que yo recuerdo, yo más... Si te digo, te miento la fecha exacta, pero muchos años. Y vamos, y eso le da un toque al Carnaval de La Palma. Sí, claro, que todavía más como una espera. La última que está llevaba muchísimos años o lleva porque no vi un reportaje yo hace tantito. Pero ya es tan gracioso, porque estaba en perro o algo y que no podía salir. Este año sí salió. Pero que llevaba, lleva tropecientos años esa persona haciendo ese papel. Entonces, es lo que decía, vea, si es tan antiguo, una tradición tan antigua, no la puedes ver con la vista de ahora. No se puede estar revisando todo, toda la historia, revisándolo todo para empezar a decir, esto hay que quitarlo, los reyes mamás hay que quitarlo porque según hay ideas políticas. No, si te lo dices para no lo contrario, para que no lo respetes. Sí, sí, sí. Para que no lo quites, para que no lo respetes. Pero que no hay, sí, 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 te he entendido, pero que no hay que analizarlo como tal. Que si esto ahora se falta el respeto, que si el otro no se recuerda. Que no, que todo está muy bien. Hombre, yo creo que es necesario. Que todo el mundo se divierte, que todo el mundo lo pasa bien. Eso sí, hay que entender el contexto, pero yo creo que es necesario sí revisar ciertas tradiciones y costumbres que tenemos porque a lo mejor estamos adoptando roles a día de hoy que no están del todo correctos y pueden perpetuar en el futuro que se sigan realizando. La historia hay que dejarla ahí, que está ahí y hay que tenerla visible además para no caer en las mismas cosas. Y en la historia no se puede borrar. Sí, pero si somos tan lazos como tú dices de no preocuparnos, de permitir y de todo, esa cultura la vamos a dejar de transmitir a nuestros hijos porque si no lo dejamos atrás y pasamos, permitimos todo, esa cultura se va a perder. No sabemos ni de dónde venimos. Bueno, no sé yo si se pierde por eso. Sí se va a ver. Las cosas si no se transmiten se pierden. Sí, pero es que se va a transmitir. Lo que yo estoy diciendo es que seguir haciendo esas cosas y no ponerle tanta importancia y no hacer tanta crítica. No, no, crítica no, pero hay mucha gente hay mucha gente que critica todo, que todo está mal, que todo, que si esto es... Son las gentes negativas que hay entornados. Pero a ver, yo entiendo lo que él quiere decir, que si es verdad que ciertas tradiciones que sí hay que revisar, aunque sea hallar un vistazo y decir, oye, pues lo seguimos haciendo bien porque, porque bueno, no del tema de debate, pero si hay algunas que, bueno, que yo a día de hoy no estoy de acuerdo y son tradiciones españolas que siguen totalmente vigentes. Los toros tienen más lejos, o sea, no se faltan, hay que decirlo. Por eso digo que quizás, si les viene a ustedes, imagínense que ustedes van vestidos de negras tomasas o de cualquier otro personaje con blackface, gritándose la cara, y les viene una persona de esta etnia, de esta cultura y les dice que él se siente ofensivo, que les ofende. Y el rato. Pues, no te lo pongas tú, pero deja que lo oye de yo. O sea, no, pero me refiero, o sea, tú te disfrazas de cubano o de africano y te viene un africano y un cubano y te dice, oye, me está ofendiendo lo que estás haciendo. Pues no es para ofender. Yo estoy en mi tierra y esto aquí se hace y se hace y es permisible, o sea, se permite. Si tú no estás de acuerdo, te tienes que adaptar al sitio que va. Yo si voy a tu tierra, me tengo que adaptar a lo tuyo, adaptarte a lo mismo. O sea, ustedes ahí no se verían. Es que en ese contexto estamos hablando porque entiendo que es en carnavales. Sí, estamos en carnavales. Es tan típico disfraz que es de tribu, que va con... Las fiestas, las fiestas. Que se pintan, todo exacto. Y muchas veces se pintan de negro. Es que estamos hablando del contexto de carnavales. No lo haces con un objetivo de querer hacer daño. Entonces, si obviamente la persona está dando todo el derecho de poder sentirse ofendida o no, por supuesto, pero creo que el contexto es muy importante. ¿Sabes? Yo no lo hago con la intención de ofenderte a ti o a tu tribu porque lo mismo a lo mejor este año me estoy disfrazando así que el próximo año me disfrazo de China. Y no es... Porque también hay que tener cuidado porque dependiendo de la etnia de la que te disfraces habrá gente más ofendida que no. Claro. Entonces, yo lo entiendo. Hay gente ofendida a ver siempre. Hace años sacaron en Luzgo el disfraz de los géneros de La Palma con la caseta y con los géneros. A mí me pareció una falta de respeto total. ¿Y por qué? En ese sí, porque sí, porque esa cultura, por ejemplo, para la gente de La Palma eso es sagrado para los palmeros y para todos los canarios. Sí, pero... el secreto mejor guardado de la gente... Pero es una doble moral. Es una doble moral. Es una ilusión tan grande y no se hace en ningún sitio. Y más en la representación eran montones con la caseta, con la danza, con todo y no me pareció... Es igual que los indianos lo hacen también aquí en Las Palmas. Claro, claro. Eso ha sido porque... lo hacían en Las Palmas y fue gente de La Palma que vivían aquí. Ahí en Tiriana ya no lo están haciendo. No, no, que va. Yo he estado por ahí. No, no, no. Hace años que lo quitaron. Y la gente que empezaron a hacerlo aquí en Las Canarias fue la gente de La Palma que vivían aquí. Muchos palmeros que vivían aquí. Claro, después la gente por la novedad que después se sigue haciendo... En Mogán se hace, en Tejeras se hacen los indianos, se hacen en más sitios. ¿Y qué les parece esto? Que una festividad se represente... Hablamos de la propiedad Yo creo que la gente va a buscar algo diferente. Pero yo creo que cada sitio tiene su... Y lo tendrá siempre porque aunque haya esas pequeñas representaciones de La Palma eso siempre se va a mantener ahí. Y cada vez más. Ah, 80.000 personas. Además es exclusivo de La Isla de La Palma eso es... Y La Palma que más gente fue... emigró la gente... Se cuesta la música. La Palma es la isla que más te mantiene lo que es Habanera. Cuba tiene una relación más estrecha con Cuba. La gente... Pero eso pasa en todos lados cuando quieren trasponer lo de una cosa grande a sitios más pequeños se pierde todo lo hecho. Se termina perdiendo ahí. Eso pasa por ejemplo con La Palma, ¿no? La Palma va a seguir. No, la Palma sigue, claro. Todavía. Feria de Abril en cualquier sitio. Claro, como la Feria de Abril exactamente. Que aquí también... ¿Un año del siglo en Más Paloma? La Feria de Abril en Más Paloma. Pero eso no es nada. Pero bueno, los que están los servillanos por aquí que les gustan bueno, se divierten una tarde. O sea, aceptan que se adapten a estas festividades en otros lugares. Sí, así en pequeñas... Yo a eso no le pongo porque realmente no pierde valor la principal. Yo creo que la gente lo hace un poco también por cambiar, cambiar, hacer algo diferente. Porque estos sitios no perdían carnaval más o menos lo mismo. Son andaluces que están aquí y que quieren ese día pues como no pueden viajar a su tierra pues... Claro, en Teror se hace. En Teror se hace una fiesta rociera a final de septiembre y con caballos y con el sin pecado con grupos de... Pero la esencia de Sevilla no se pierde, no se va a perder nada de eso. O sea, no. Creo que no. Entonces, Ben, como vamos a ir concluyendo el programa de hoy, yo creo que quizás tenemos un sentimiento por ir resumiendo yo sí pienso que hay un sentimiento en Canarias como muy arraigado por nuestra cultura, ¿no? Como que la defendemos mucho y yo creo que si fuera de aquí bueno, defendemos mucho algunos más que otros pero si vemos fuera de aquí sobre todo que se nos representa de determinada manera nos ofendemos más que nosotros mismos quizás a lo mejor dentro de nuestra propia cultura haciéndolo, yendo a la romería, por ejemplo, y sin embargo si somos capaces de representar otras culturas depende del contexto. Por eso yo digo y lo he traído todo el rato porque creo que hay una doble moral. Yo pienso que hay una doble moral. Hay un año pasado de estar con gente peninsular que me relaciono mucho con peninsulares, por ejemplo, y es verdad que cuando digo Canarias y dice ya, 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 ya empiezan a un poco y en el fondo molesta un poquillo dices tú vamos, no todo el mundo habla así, pero bueno. Y también los isleños somos más apegados a nuestras tradiciones. A mí me lo dice a mí también de la península. Dice, es que los isleños se nota, son más apegados a la tierra. Yo lo digo por mí y yo estoy todo es bonito y estoy fuera de Canarias y me gusta salir y todo es precioso pero con mi Canaria no hay nada. ¿Pero qué es eso? Pero bueno, los andaluses dicen como mi andaluziano. Claro, claro, cada uno siente lo suyo. Pero vea, perdona. Pero como tú decías antes, que cuando tú estás en la isla día a día incluso puedes criticar muchas cosas que ves en el día pero si sales fuera de España es cuando más valor le das. Claro, España 100% española, Canaria y ahí lo das todo. Yo tengo la experiencia, estuve una vez en París dos o tres veces que he ido y una de las veces que fui estaba en una discoteca con mi hermana y tocaron una canción española y la verdad que sí que me emocioné, era yo muy joven y me emocioné. No eres más española nunca que estando fuera de España. Exacto. Y sí me dio, digo, madre mía, a nosotros en Francia hace cuatro años por ahí fuimos a un festival a bailar, después invitaron a una fiesta y nos pusieron una canción de José Vélez. Para que veas, para que veas. Nos pusieron una canción de José Vélez. Ana, ¿qué me vas a decir? Pues yo tengo la suerte o la desgracia, no lo sé, de vivir entre dos aguas. Ah, claro, claro. Porque yo nací en Sevilla y me crié hasta los nueve años y el resto lo he vivido aquí. Y entonces sé de las tradiciones andaluzas y sé de las tradiciones canarias. Claro. Y estoy entre dos aguas. Claro. Cuando dicen las tradiciones en Canarias, las tradiciones en Andalucía. Claro, Muy fuerte, muy arraigada. Eso es como tener dos amores a la vez y no estar loco. Media loca así. Y que cada uno tira para lo suyo al final. Sí, verdad. Para mí yo estoy en el medio. Claro. Claro, Nací allí, me crié allí y ya digo hasta los nueve años pero Canarias es mía. Claro. Canarias y no me gusta mezclar, fíjate. Por ejemplo, yo cuando he visto como tú dices que hacen las fiestas rocieras y todo eso, que hicieron una sevillana rociera, una sevillana con una isa canaria. no, no. Ah, vale. La fusión dice entre dos culturas y tal. Nada, porque se desvirtuó muchísimo, se desvalora muchísimo. Entonces, tú sigue con tu tradición y tú, mira, y también me pasó una vez que no tiene nada que ver con ceviche, bueno, a lo mejor por la obra de teatro. La primera vez que pusieron en Las Palmas que se hizo la obra de teatro de Don Juan Tenorio en la calle que empezó en esa Plaza Santana y iba caminando con caballos y yo la vi un par de años hasta detrás de la... Mira, si tuviera... Mira, Mari Sánchez para mí es lo más aquí en Gran Canaria y yo la admiro como persona y como todo. Pero una obra, Don Juan Tenorio, que está... Es la esencia de Sevilla. Claro. Y que salga esa señora con todo mi respeto en el balcón que está en la casa... No sé si... ¿Cositorial puede ser? Puede ser que está detrás de la catedral cantando La Perla en el fondo del mar nacional. Yo decía me voy, me voy, me fui. ese no lo vi yo. Mira, me fui, no vi la obra porque me partió por la mitad y claro. Que hace esta señora que me partió La Perla. Claro, la divertió total. Pero es que que no tiene nada que ver. Entonces las adaptaciones entonces como hablábamos antes quizás no todas están permitidas en todo. Y entonces yo decía no, no, no. A la señora la admiro pero no pueden mezclar cosas que pierden mucho. A mí le perdió el valor total. El tema Ana también ustedes en Sevilla también tienen que estar orgullosos porque el tema de la sevillana aquí en Procore la gente le cuesta un montón entrar y en Sevilla tú ves escuelas de sevillanas de gente joven que pasa como Aragón con la Jota con un montón de escuelas de gente joven bailando Jota y con un orgullo que lo hacen y aquí les cuesta conseguir gente para bailar. Yo estoy una vez ¿qué ha hecho eso de estar por ahí bailando? En un congreso de violinistas éramos casi 500 personas creo que fue en Huelva en San Fernando creo que fue o en la palma del condado fue y en la cena que hay siempre había una cena de gala empiezan a tocar sevillanas mira se levantaron ahí a bailar sevillanas todo el salón empezó bailando sevillanas nosotros nos quedábamos bailando y digo esto no lo consigues tú no en otros en Canarias todo el mundo bailando sevillanas nos quedábamos con la boca abierta a la gente como con las folías de Canarias ahora eso nunca se hace en la calle nunca estás en Andalucía y el flamenquito está en cualquier esquina cualquiera si cualquiera te sale a bailar nosotros es la fiesta es terminada y sale de España que hay que ir a Japón China adoran el flamenco y adoran la sevillana y hasta clases bueno mira que eso son difíciles de bailar que aunque todo el mundo tiene que coger la manzana pero hay hasta clases nada yo creo que este día ha cogido uno de la fama internacional sí pero al final es como representación de la cultura de España en general efectivamente bueno para ir acabando vamos a una conclusión final cada uno del tema todo venía un poco por la polémica de Fitur resumen del debate de hoy por aquí vea bueno yo creo que como empezaba también al principio del debate siempre hay que mirar muy bien el contexto en el cual se está haciendo pues el disfraz o la representación y sinceramente creo que es algo natural también que se acaben lo que es la apropiación se acaben mezclando las culturas porque vivimos en un mundo globalizado como dijaban al principio del debate va a ser algo inevitable y bueno siempre hacerlo desde el respeto yo creo que es lo importante el contexto y el respeto yo también creo que no hay que dar mayor importancia que a la que tiene visto como quiera que era una cosa para carnaval nunca es un traje canario por mucho que lo mire y ahí ahí lo dejo no lo di mayor importancia lo mismo cuando lo vi digo esto es un disfraz para carnaval que ni por aquí se me pasó que lo habían representado como que era traje canario porque no se dijo en ningún momento María yo más o menos estoy un poquito de acuerdo con ello y no hay que ponerle tanta importancia a las tradiciones tampoco no hay que a ver la importancia justa que tienen pero que no hay que ofenderse tanto porque porque haya un traje que se parezca al canario que lo lleven en el vuelo y no pasa nada y Ana por aquí te pongas lo que te pongas si lo llevas a gusto lo llevas con cariño y estás divertida te lo vas a pasar súper bien y el que esté enfrente va a ver que no lo estás haciendo con ninguna maldad ¿me entiendes? y un poco con la mente abierta de que si estás en carnaval estás en carnaval y respetar si yo pienso que las tradiciones hay que respetarlas pero tampoco cerrando espacios para que pasen unos por aquí y otros por ahí para abrir puertas podríamos hablar entonces respeto contexto es muy importante en lo que estamos hablando y también un poco de mente abierta porque al final si estamos en una celebración como puede ser carnaval se puede permitir a lo mejor quizás más cosas que en otros contextos pero si es verdad que hay que tener siempre respeto a las culturas a las tradiciones nosotros sobre todo con la cultura canaria pues nos duele mucho más seguramente que con otras pero sobre todo si estamos en carnavales pues disfrutar digamos que disfrutar en general potenciar la mascarita tradicional que sale la gata económica y te ríe apostar por las tradiciones claro pues muchísimas gracias por haber venido al programa de Cine Etiquetas de hoy espero que se lo hayan pasado bien que hayan estado a gusto lo tendré próximamente entonces les iré llamando gracias y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos ya lo saben que nos pueden comentar a través de las redes sociales todo lo que hemos debatido cuál es la opinión de ustedes nos interesa también leerla y también ofrecerse a venir si quieren venir a Plató lo pueden hacer a través de mensaje directo nosotros volvemos la semana que viene en Cine Etiquetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!